Todos nosotros, amados, alabanza al nombre del Señor, estamos atravesando prácticamente por lo mismo, necesitamos una respuesta a nuestras peticiones, necesitamos una respuesta a nuestros problemas, sean financieros, familiares, físicos, con enfermedad en el cuerpo, alabanza al nombre del Señor. Esta mujer, 12 años como 12 años, amados, no podía compartir en la comunidad porque la tenían como inmunda, alabanza al nombre del Señor, no podía estar con nadie, alabanza al nombre del Señor, porque era inmunda y fíjense, amados, el hombre que estuviera con ella, alabanza al nombre del Señor, también se contaminaba, venía a ser inmundo, alabanza al nombre del Señor y fíjense, amados, me llamó tanto la atención esta mujer. Alabanza al nombre del Señor, alabanza al nombre del Señor, alabanza al nombre del Señor, esta mujer había escuchado de Jesús, había oído de Jesús, posiblemente se tropezó en el camino con alguien, alabanza al nombre del Señor y posiblemente la vieron así sufrida o llorando, alabanza lleno de dolor, alabanza al nombre del Señor y le testificaron que había un hombre que se llamaba Jesús, que sanaba, que había un hombre que se llamaba Jesús, que podía resolver, alabanza a sus problemas, alabanza al nombre del Señor, esta mujer con una condición crítica, amados, como muchos de nosotros, alabanza al nombre del Señor, no quiere decir porque venimos a la iglesia lunes, martes, jueves, miércoles, estamos bien, alabanza al nombre del Señor, hay muchos que venimos y tenemos una condición, sea espiritual o física en nuestra vida, delante del Señor. Y fíjense, amados, alabanza al nombre del Señor, hablando del tema que hay que tocar el volte del manto, ella decía, y esto me impactó porque ella decía, si tan solamente tocaré el manto, alabanza al nombre del Señor, y fíjense, amados, me llamó esto la atención, esta expresión, yo digo que esta mujer era judía, alabanza al nombre del Señor, pero pastor, ángel, ahí no dice nada de eso, eso es un error, eso es un disparate, eso está fuera de base, alabanza al nombre del Señor, sí, amados, alabanza al nombre del Señor, esta mujer era judía, hebrea, tenía conocimiento, alabanza al nombre del Señor, y nosotros tenemos, amados, esta mujer nos da una enseñanza bien profunda, alabanza al nombre del Señor, cuántos tienen pruebas, alabanza al nombre del Señor, cada uno de nosotros tenemos pruebas, cuántos tienen necesidad, cada uno tenemos necesidad, cuántos tienen una enfermedad, uno de ellos que nos molesta, alabanza al nombre del Señor, que no nos deja crecer espiritualmente, cada uno de nosotros tenemos enfermedad en nuestros cuerpos, alabanza al nombre del Señor, y fíjense, amados, esta mujer, con aquellas palabras que había recibido, decía, con tan solamente tocar su manto, se le salva, mi alma adora a Dios, y fíjense, amados, alabanza al nombre del Señor, si vemos, alabanza al nombre del Señor, tocar, ella quería tocar, ella quería apegarse, ella misma quería llegar, donde estaba la solución, donde estaba la respuesta, hay muchos de nosotros de la iglesia, del Señor, amados, que a veces nos volvemos un ocho, como le digo yo a la iglesia, o un pinocho, nos ahogamos un vaso de agua, teniendo la solución, frente a frente, alabanza al nombre del Señor, teniendo la respuesta, frente a frente, alabanza al nombre del Señor. Esta mujer quería tocar, el mando del Señor, y fíjense, amados, habiendo una multitud, sabemos la historia de Jairo, Jairo llegó, había una multitud allí, le rogó al Señor, se postró delante de él, le dijo, bueno, mi hija, alguna nos presenta muerta, otra nos está vagonizando, en los evangelios, pero lo importante es esto, amados, que también tiene necesidad, pero no vamos a hablar mucho de Jairo, me quiero enfocar la mujer de flujo de sangre, alabanza al nombre del Señor, esta mujer, amados, había escuchado, había oído, y amados, no importando, la multitud que había, ella tenía que llegar, para tocar tan siquiera el vol, el manto del Señor, mi almador a Dios, aunque sea un esquirista, quería tocar, aunque sea el vol de ese manto, quería tocar, alabanza al nombre del Señor, en el antiguo, en los tiempos de Jesucristo, amados, los judíos, o los hebreos, tenían unas vestimentas, alabanza al nombre del Señor, y si alguien quiere anotar, amados, puede anotar, yo a la iglesia, le estoy recomendando esto, hace un año, aproximadamente, hermano Jorge, alabanza al nombre, que lamenta, lo mismo que capta, un poquito, no lo capta todo, después, pasan dos o tres meses, el pastor hace la pregunta en la escuela bíblica, y muchos hermanos no saben, ¿por qué? porque no escribieron, no anotaron, alabanza al nombre del Señor, fíjense, amados, en los tiempos de la antigüedad, los hombres tenían un vestimiento, en los tiempos de Jesús, primeramente tenían la cúnica, o el yaduc, alabanza al nombre del Señor, era una vestimenta larga, alabanza al nombre del Señor, sí, alabanza al nombre del Señor, una vestimenta larga, hecho de lino, de lano, alabanza al nombre del Señor, que cubría el cuerpo, los brazos y las piernas, el yaduc, la cúnica, también tenían otra vestimenta, alabanza al nombre del Señor, el manto del talib, alabanza al nombre del Señor, era una pieza cuadrada, alabanza al nombre del Señor, que tenía, amados, en las cuatro esquinas, tenían los flecos, si pueden contar aquí, una, dos, tres y cuatro, tenían flecos, o bolas, como le queramos poner, alabanza al nombre del Señor, y vemos, amados, que esta mujer decía, wow, si tan solamente tocara su manto, se le salva, alabanza al nombre del Señor, y fíjense, amados, hay muchos de nosotros, que hemos tocado el manto, pero no hemos tocado el borde, alabanza al nombre del Señor, alabanza al nombre del Señor, también tenían, amados, alabanza al nombre del Señor, para cubrirse la cabeza, como un turbante, un paño, alabanza al nombre del Señor, y amados también usaban sandalias, pero vamos a enfocarnos en el talib, el manto, alabanza al nombre del Señor, porque eso es lo que quería tocar la mujer, el manto, alabanza al nombre del Señor, fíjense, amados, esta mujer quería tocar el manto, alabanza al nombre del Señor, pero fíjense, el manto, escuchen bien, el manto, si los flecos, no era nada, solamente era un pedazo de, alabanza al nombre del Señor, un pedazo de tela, alabanza al nombre del Señor, mire que importante es, amados, para nosotros, tocar el borde, de ese manto, alabanza al nombre del Señor, pero, pastor Ángeles, ya tocó el manto, alabanza al nombre del Señor, hay uno de los evangelistas, uno de los evangelios, alabanza al nombre del Señor, que menciona el borde, fíjense, iglesia, nosotros tenemos que aprender a tocar el borde del manto, alabanza al nombre del Señor, los judíos, amados, alabanza al nombre del Señor, en el antiguo testamento, allá Dios amado, le habló a Israel, le habló a Israel, alabanza al nombre del Señor, que crearan las franjas, alabanza al nombre del Señor, que crearan las franjas, pero antes de entrar a esas franjas, alabanza al nombre del Señor, le quiero hablar, iglesia, alabanza al nombre del Señor, de la forma como los judíos sacan las palabras, es a través de una numeración, alabanza al nombre del Señor, ellos hacen muchas sumas para sacar la definición, o el significado de esas palabras, ellos usan números, alabanza al nombre del Señor, y fíjense, amados, todos conocemos, hemos visto este nombre, los salvos, Y, H, V y H, alabanza al nombre del Señor, este nombre, que nosotros no podemos descifrar, los judíos lo descifran a través de números, alabanza al nombre del Señor, este nombre equivale, tiene un valor de 26, y fíjense, amados, alabanza al nombre del Señor, el amarro es el falde, el amarro es el falde, alabanza al nombre del Señor, que usan los judíos, alabanza al nombre del Señor, para amarrar los flecos, las franjas, o la bolsa del manto, alabanza al nombre del Señor, tiene una numeración, también tiene un significado, alabanza al nombre del Señor, fíjense, amados, hermanos, si sumamos 10, usamos un amarre, de grupo, de 10, más 5, más 6, más 5, que totaliza un total de 26, alabanza al nombre del Señor, el nombre impronunciable de Dios, que le mencioné anteriormente, es un total de 26, alabanza al nombre del Señor, el amarre, a que nace, a que nace, tiene un total de 7, más 8, más 11, que totaliza lo mismo, alabanza al nombre del Señor, pero fíjense, amados, si juntamos todo esto, alabanza al nombre del Señor, el manto, tiene un grupo, de nudos, alabanza al nombre del Señor, y vienen cerrados, y son encerrados por 5, contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, 5, alabanza al nombre del Señor, pero el pastoraje, porque usted está hablando tantos números, alabanza al nombre del Señor, y ustedes verán, hermano, que ustedes verán, 5 nudos, alabanza al nombre del Señor, y fíjense, amados, la palabra, la palabra EHA, EHA, significa 1, entonces, si sumamos el valor de los amarres, que viene siendo 7, 8, más 11, alabanza al nombre del Señor, y sumamos el número, que equivale a EHA, que viene siendo, el valor de EHA, viene siendo 13, suman un total de 39, y que significa ese nombre, que nosotros a veces nos entropezamos a los salvos, y le decimos, pero que significará esto, Y, H, V y H, que significará, el Señor, uno es. Gracias.